Si sabes que ya lo levanto mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada estaba lelando a mí Muéstrame el camino que voy Tú, tu reas el mando de soy al metal Me voy acercándome, armando el plan Solo con pensarlo si es el impulso Ya hay amigos estando más dinanoma Todos mis sentidos periviendo más Esto que el virtual lo haces en el puro Despacito quiero respirar tu hogar despacito Deja que cantiga cosas al olito Para que encostarte si no estás conmigo Despacito quiero respirar tu hogar despacito Vemo el respiro y destruir el alberto Que hacerte tu humberto cuando estás con grito Quiero que ver a tu telo pero siento rico Que la cereza me evoca tus lugares favoritos Deja me despertar tus zonas desde el peligro Hasta puros faldos gritos Y que yo le he estabilido Pasito, pasito, suave y suavecito No mami pegando paquito a paquito No, 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 no besas 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 Despacito, pasito, suave y suavecito No mami pegando paquito a paquito Y seré de obreza Es con respireza Pero me enterrando Dele la pesa Despacito quiero respirar tu hogar despacito Deja que te diga cosas al olito Para que concreto si no estás conmigo Despacito quiero respirar tu hogar despacito Despacito Deja que me despertar tu hogar despacito Deja que me despertar tu hogar despacito Hacer el despertar en el manuscrito Quiero que ver a tu pelo Que eres en tu ritmo Que la señice a mi boca Tu es la guerra es favorito Deja que me sustituis a tus zonas desde el peligro Hasta puros faldos gritos los criptos y caerás a mi lira despacito